En el entrenamiento básico para la Guardia Nacional, te entrenamos por 10 semanas. La primera semana es solo procesando todos tus papeles, haciendo un físico, checando de que todo esté bien y no te vayas a lastimar. El entrenamiento básico no solo es físico, también te enseñamos cómo estar preparado mentalmente y cómo servir bajo situaciones estresantes. Gracias.